Hay ocasiones en que cuando se falla, no queda más que reconocer que se falló. Eso hizo hoy la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, ocho días después del atentado contra Donald Trump. Hay ocasiones en que no queda más que reconocer que se falló. Hay toda una ética de servicio público en eso. ¿Aprenderemos algún día en México?